Estamos hoy con un programón, 13 años, varias etapas, pero finalmente la esencia del sexto día siempre ha sido la calle. Ustedes, ustedes nuestros televidentes que se han visto reflejados en las distintas historias que les hemos contado a través de todo este tiempo. Gracias por acompañarnos siempre, gracias por estar con nosotros durante estos 13 años. Realmente es un honor para mí ser la conductora de este programa, que es todo un ícono en la televisión peruana. Gracias a ustedes, feliz aniversario. Y por supuesto a todos, nuestro equipo conformado, encabezado por JC, Juan Carlos Valderrama, Stephanie Bravo, nuestros reporteros, Crisala, Rosario Vittorio, nuestros editores, la gente de producción, Joanita Cacaella, todos los días está desde muy temprano, nuestros camarógrafos, luminitos, sonido, aldito, ¿qué podemos decir? Y por supuesto gracias a la gerencia de este canal que nos sigue permitiendo llevarles el entretenimiento y la información hasta su casa todos los sábados. Gracias por acompañarnos siempre. Pero ahora es momento de continuar con este programa de aniversario que por cierto tiene muchas sorpresas. Pero ¿qué sucede mientras usted duerme? Las lluvias y el frío han desbordado las emergencias en nuestra ciudad y nuestro compañero Crisalas estuvo ahí para contarnos lo que usted no ve, porque sucede cuando está durmiendo. Cada noche, mientras usted duerme, todos los peruanos salen a salvar vidas y nosotros nos acompañaremos. Surco, múltiple choque deja tres heridos de gravedad cerca del Puente Primavera. Tragedia en Puente Piedra. Dos personas mueren atropelladas en la Panamericana Norte. En el Perú, cada año se reportan más de 90.000 accidentes de tránsito donde fallecen cerca de 4.000 personas. Los accidentes más trágicos ocurren casi siempre de noche, mientras usted duerme. Y es a estas horas donde las ambulancias triplican su labor. Aló, alerta médica, por favor, ayúdeme, mi hijo se está ahogando. ¿Es difícil el trabajo allí? Realmente es un poco complicado. Estamos las 24 horas acá. Aproximadamente más de 100 llamadas. Hemos llegado a la central de ambulancia de alerta médica porque el día de hoy vamos a vivir en carne pro lo que viven estos hombres y mujeres atendiendo distintos accidentes y siniestros que ocurren en todo Lima. Y usted a través de nuestras cámaras podrá vivir la experiencia de las emergencias nocturnas. Vas a formar parte de nuestro equipo de alerta médica y vas a acompañarnos a vivir la experiencia de las urgencias y emergencias aquí en Lima. Para ello te hacemos entrega de tu uniforme y bienvenido. Listo. Estamos listos entonces para vivir emergencias nocturnas. ¡Vamos! Aquí es donde inicia todo. Esta es la central de monitoreo y call center de alerta médica. Es aquí donde los paramédicos reciben cada noche cientos de llamadas para salir a atender las urgencias y emergencias nocturnas. Eso es un sistema que se llama FRODCOM. Es un sistema de GPS en tiempo real. Ahorita ves nuestras ambulancias que están distribuidas en todo Lima Metropolitana. Como ves, tenemos ambulancias en San Juan del Urigancho, tenemos ambulancias por la zona de Ate, La Molina, Santanita, tenemos en San Borja, La Victoria. Ahora sí, estamos listos para salir a atender las emergencias nocturnas. No había pasado mucho tiempo desde que llegamos a su central de monitoreo y una llamada le daba que nuestra primera emergencia había llegado. De inmediato salimos en su atención. En este momento es no movilizar al paciente hasta que llegue a la unidad médica. Se está ubicando a la unidad más cercana para que pueda poder atender al paciente. ¿En qué área se encuentra el paciente en este momento? Confírmeme, por favor. Está en la avenida Peritual, la cuadra 19. Perfecto. Se está ubicando a la unidad más cercana para que pueda poder atender al paciente. Entre cinco minutos a más tarde me voy a comunicar con usted para poderles brindar el tiempo en el cual nuestra unidad médica estaría llegando a su unidad. Justo acaban de recepcionar una llamada. Nosotros estamos saliendo. Vamos a acompañar al equipo de alerta médica. Están alistando ya el doctor Apolaya que es con quien vamos a ir en esta unidad, la unidad 82. Tendida en el pavimento, totalmente en shock, esta motociclista presentaba graves lesiones. Sus desgarradores gritos así lo demostraban. ¡Ay! 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 En estos momentos ha habido un grave accidente aquí en la calle Petit Tuars con Bartolomé Herrera. Lamentablemente un motociclista ha sufrido un grave accidente. Al parecer ha chocado con un vehículo, ¿no? ¿No? Ese es el vehículo con el que ha impactado. Un motociclista ha quedado tendido ahí en la pista. Bueno, ahorita está en shock por el golpe, por la caída de Petit Tuars con Bartolomé Herrera. Es donde se ha suscitado este lamentable accidente que tiene como protagonista una motociclista que aparentemente pues habría pasado la luz roja del semáforo y ha impactado con un auto. Están llegando los bomberos de aquí para poder atenderla. Están llegando, está llegando ya. Me están colocando un collarín para que pueda ser trasladada. Ya han podido ellos primero... La escena que se vive aquí está sufriendo mucho dolor producto del accidente. Toparse con la fatalidad es pan de cada día para estos paramédicos. Mientras recorríamos las calles de Lima, una llamada desde la central no nos hacía presagiar lo que nuestras cámaras presenciarían. Alerta médica, buenas noches, paramédicos, peregras, les saluda con quien tenga gusto. ¿Qué tal, señorita? Sí, señorita, ¿qué tal? Mi nombre es Jean Pierre. Necesito una ambulancia para mi tío, por favor. Jean Pierre, ¿correcto? Sí, señorita, es para mi tío. ¿La atención para quién es? Para mi tío, señorita. ¿Sufre alguna enfermedad del paciente? Sí, señorita, sufre de ama y ahorita está teniendo un ataque, por favor. Caballero, en este momento hay que mantener la calma, indíquenme la dirección de su domicilio. En San Isidro, ¿me confirma, por favor? Sí, señorita, en San Isidro. En este momento, en este momento, por favor, hay que mantener la calma. Ya el área de radio está ubicando la unidad más cercana para que pueda atender al paciente. ¿Aló? Adelante. Doctor, buenas noches, les hablo para médico delante de base. Doctor, verificame el aplicativo, ¿cuentan con una atención para quien se está desvanecido? Atención, 1010.41, tradiciones 251. Se enciende nuevamente la circulina de nuestra ambulancia y nos dirigimos deprisa, sorteando el caótico tráfico limeño donde a pocos les importa acceder al paciente. Aquí los segundos son decisivos para salvar una vida. Tenemos que bajar para no obstaculizar. Parece que es algo más complicado porque, mira, está bajando la camilla. Corren los médicos, ¿no? Muy preocupados, están corriendo ellos. Parece que es algo de consideración. Mientras este paciente que había sufrido una descompensación y era trasladado rápidamente a un hospital cercano, delante de nuestro lente pudimos presenciar cómo una vida se empezaba a apagar. El paciente en paro, ha hecho paro el paciente. Vamos a tratar de hacer reanimaciones. El paciente que ha hecho paro. Esperemos que pueda estabilizarlo. Sacate el día, sacate el día, arregla el día, aga primero. Parece que no, saca el día. Es muy serio esto, Diego. Lamentablemente, esta persona ha hecho paro cardíaco aquí delante de nosotros y van a tratar de reanimarlo. Hospitalangamos, hospitalangamos. Estoy muy nervioso. Justo delante de nuestras cámaras, el paciente ha hecho un paro cardíaco. Están reanimándolo mientras llegamos al hospital. Ha respondido el paciente. Salió el paro cardíaco. Vamos a seguir apoyándolo. Qué buena noticia. El paciente ha respondido a la reanimación. Hizo paro en la ambulancia mientras era trasladado. Gracias a estos médicos que salvan vidas. Soporte ventilatorio nomás y llegamos al hospital y bajamos. Como verdaderos ángeles de la guarda pudieron cuidar y preservar la vida de esta persona. Esto es lo que ocurre mientras usted duerme. En nuestra convulsionada ciudad, varios hombres y mujeres están atentos para acudir al llamado de la tragedia y arrancar de las garras de la muerte sus vidas. Gracias, Cris, por contarnos lo que sucede mientras dormimos. Pero es cierto que todos estamos realmente preocupados. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días con este clima? No solamente en Lima, sino en todo nuestro país, que el cambio climático nos tiene a todos alterados. La razón, cuatro días de lluvia, días de sol, lluvia, frío. Uno realmente no sabe qué va a suceder. Está con nosotros Gabriela Rosas, directora de meteorología del Cenami. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida al programa. Y todos queremos hacerte la misma pregunta. ¿Qué va a suceder en los próximos días con este clima? Estamos a puertas de que cambie la estación, que cambie el invierno por la primavera, este 23. ¿Qué va a suceder en las próximas semanas en nuestra ciudad? Y luego hablamos del país. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por la oportunidad de comentarles un poco que en estos últimos días, como bien han podido percibir, hemos tenido una condición de disminución de nuestras temperaturas muy drástica. Y esto a raíz de una incursión de vientos que viene del sur. Esto asociado a un sistema que tenemos frente a nuestras cosas, que se denomina anticiclón del Pacífico Sur, que ha empujado mucho o ha dado mucho viento, viento del sur y trayéndonos aire frío. Eso nos ocasiona las lloviznas. El tema es que en realidad no hemos estado todo este año, a partir de marzo, como habrán escuchado con el evento del Niño. Y en realidad no hemos percibido un invierno normal, porque generalmente tenemos todos estos meses de junio, julio, agosto con temperaturas bajas. Pero este año en realidad hemos estado con condiciones cálidas y de repente nos llega a todas estas condiciones frías y realmente ha sido un cambio brusco que como vemos afecta significativamente la salud de algunas personas. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Vamos a mantenernos con brillo solar y con estos fríos y vientos en las noches, las lloviznas que generalmente han estado casi todos los días presentes. ¿Qué va a suceder en la próxima semana? Sí, bueno, hoy día hemos percibido o estamos percibiendo algunas condiciones de llovizna. En realidad estamos esperando este fin de semana todavía mantener algunas condiciones de cielos con brillo solar, generalmente en mediodía, en las mañanas. Estamos hablando de Lima, pero de todas maneras la próxima semana o esta semana que empieza vamos a estar nuevamente con condiciones de llovizna, así que igual la recomendación que tenga mucho que ver. Esperamos empezar esta semana con algunas lluvias todavía ligeras. Gracias Gabriela por estar con nosotros. Esperamos realmente haber resuelto todas sus dudas en casa y en cada uno de los rincones de nuestro país. Y ahora es momento de cambiar de tema.